Sofía, mirá qué ricos fideos te hice. ¡Wiii! ¡Fideos! ¡Mis favoritos! ¿Pero qué te pasa, Sofía, que cuando comes no te sentís bien? Eso, ¿qué me pasa? La celiaquía es una enfermedad autoinmune que hace que tu intestino se dañe si comes gluten, que está presente en los cereales como el trigo, la avena, la cebada y el centeno. ¡Ay, no! ¡Salgan de mi cuerpo! ¿Qué me están haciendo? ¡A vencer al tag! ¡Celimundo y los celíacos tendrán que buscar el símbolo de honor, el Cintac!